Miren nada más el bañagato sigue queriendo tener protagonismo a través de redes sociales publicó estos datos su fuente cuál creen ustedes que es el neoliberal fondo monetario internacional ese que no les gusta del que reniegan tanto nosotros no recibimos órdenes del fondo monetario bla 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 ladraba su jefe dice el palero Jesús Ramírez Cuevas México se ubica en el top 10 de mayor crecimiento entre las 20 economías más grandes del mundo mundial según un informe del fondo monetario internacional en 2024 nuestro país crecerá más que Francia más que Alemania más que Japón más que Italia más que Canadá más que Inglaterra ya pero dijeron que íbamos a crecer al 6% y miren un raquítico 1.5 que dicen expertos que al final va a ser más cercano a 1 que a 1.5 pero de lo que no habla este palero dejen por aquí se lo pusieron es de otros datos de estos que son brutales este es los países más peligrosos el score fíjense criminal de los países del mundo en cuanto a crimen organizado y ahí estamos ocupando el primer lugar por encima de lugares de países como Myanmar Irán Nigeria Colombia miren aquí abajo a ver aquí abajo está el mapita entre más oscuro sea más violento es nuestro país es el más oscuro del mapa de estos datos son de los que no habla el bañagatos oye ¿dónde estará Dinamarca? a ver déjenme ver Georgia Dinamarca está en el 130 ahora sí que entre los más seguros están catalogados 193 países miren es increíble ahora que hablábamos de Cuba bueno Cuba entre los países más seguros del mundo bueno y hay países del continente por ejemplo a ver vamos a buscar a Costa Rica que tiene que estar entre los más seguros a ver si lo colocaron a ver si lo colocaron Croacia Jamaica miren Bolivia es más seguro que México Chile más seguro que México República Dominicana que fuerte Costa Rica miren pero bueno el bañagatos dice que no que lo importante es esto fuente el Fondo Monetario Internacional son unos malditos hipócritas cuando les conviene bien y cuando no uff arman unos panchos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!